A ver, Super Ibanito, al final te voy a mandar a freír espárragos Así me quedo Eh, eh, Super Juan, eh, que te veo Super Juan, Super Juan La madre, la madre que ha tratado Super Juan, que te veo Super Juan, que te veo Ay, Super Juan, que la ha palmao Ay Como lo siento No lo siento